Antes de que nos olviden Haremos historia No andaremos de rodillas El alma no tiene la culpa Antes de que nos olviden Rasgaremos paredes Y buscaremos los restos No importa si fue nuestra vida Antes de que nos olviden Nos evaporaremos en Madreyes Y subiremos hasta el cielo Y bajaremos con las lluvias Antes de que nos olviden Romperemos jamás Y gritaremos la fuga No hay que condenar el alma Oh 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 Te pondré en una tarde de las horas Y en cada una pondré tu nombre Y cuidaré de tu alma